Muy buenas a todos chicos, estamos en ARK y bueno, primer episodio, no sé nada de este juego, me lo recomiendo FDFIFA, pero bueno, vamos a crear el personaje, ojo, y podemos cambiar el color de la piel, a mi me gusta, así, naranjito, así mismo. Vamos a llamar Pumus Corp, obviamente, ahí está, vamos a ver, color de pelo, este capítulo va a ser cortito, o sea, que va a ser simplemente creando el personaje e inspeccionando un poco, y si me gusta el juego, pues subiremos algo más, si me gusta, pues no subiré nada más. Vamos a encabezarnos el F, el tío está tomazado. Vale, pues tenemos el pelo gris. Vamos a poner negro, negro, el pelo negro. Ahí está, no te muevas más, no te muevas más. Ahí está, ahí está, vale. El color de los ojos, me importa, se lo vamos a poner ahí. Horse do Mitch, me importa. Vamos a hacer cabezón o cabeza pequeña, vamos a hacer ahí, término medio, un poquito más para acá. Upper face. Ojo las cejas, ahí está. Qué pesado. El perro ahogándose detrás. Eso, los bultos de las cejas se los voy a quitar, el perro sigue ahí. Ojo, ojo. Ahí está, ahí está, hermoso. Precioso. La anchura de la cabeza. Se lo vamos a hacer así, anchota. La largura. Ahí, se lo vamos a dejar así. Herdub. Esto no veo que cambie nada. Ah, vale, más ancha o más estrecha, pero de atrás para adelante. Ojo las manos, las manos grandotas, me gustan. Ahí está. Pierna. Los brazos, los brazos. Ojo, largos. Un poquito más largos. Ahí está. Lo vamos a hacer un poquito monstruoso. Hostia, los bíceps, tú. Vamos a hacer ahí, toma, Zau. Toma, Zau. Esto no, esto no. Así no, tampoco. Ahí está. El cuerpo. Ojo. Madre mía, la musculatura ahí. Sanísimo, sanísimo. Ahí está. Ah, me gusta topo esto ahí. Neck. Cuello. Le quitamos el cuello. Ojo sin Q. Con Q. Normal. El chest. Hostia, tú. Hostia, tú. Hostia, tú. Ay, qué pechos. Medio, medio, medio. Shoulders, shoulders. Hostia, tú. La anchura. Media también. Y la glen. Hostia. Eh, pati corto. Ahí, normalito. Normalito. Un poquito pati corto, pero no mucho. Madre mía. Ojo. Ha dado un poco de chicha. Ahí está. Unos gemelos que parecen cuatrillizos. Así está bien, así está bien. Hostia, tú. El paquetorro, eh. Se le sale el paquete con el torso. A mí me gusta que marque el paquete ahí. La zona esta. Los pies. Pies grandes. Pies pequeños. Pies grandes. Me gustan los pies grandes. Hip. Hostia, tú. La cadera. Esto es amorfo. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Están hablando. Me importa. Me importa. Torso. Hostia. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Me gusta. Me gusta. Canelita en rama. Canelita en rama. Esto no sé lo que es. No lo voy a tocar. Pues seguro que se borra todo. Vamos a crear nuevo. Venga, vamos allá. Vamos a empezar un poquito el juego. No os aseguro que este juego lo juegue. Porque es que si no se controla con mando y demás. Pues no. No me gusta. No me gusta. Hostia. Ahí está el chip. Le pica. Le pican. Le implanta el chip al chico. Y hostia. Le pica. Estamos viendo una piedra. Ahora ya lo manejo yo. No es tu como el corre. Hola, primo. Hostia, tú. Tenemos aquí el primo. ¿Dónde vas, tío? Pero no te vayas, tío. ¿Cómo te llamas? Es que, por favor. Qué poca educación. Me aproximo ahí. Bueno, vamos a ver. Vamos a descubrir el mundo. Supongo que tengo que hacer un hacha. Que es lo poco que he visto. Mira, un dodo. Estos animales... Me gustan. Me gustan. Un constistius. No sé lo que he hecho, pero bueno. Muy bien, chicos. Vamos. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Te voy a matar. Te voy a matar. Hay un dinosaurio. Ahí está. Bueno, hemos intentado matar al dodo, pero no. Sigue inconsciente. A ver, veamos, veamos, veamos. No sé. Puñetazos. Soy la máquina, soy la máquina. Mira, mira el árbol. Si el árbol me lo dice... Ahí está. Y el otro con el hacha, ¿sabes? Vamos a ver el inventario. Tía. A ver. Vamos a ver. Esto qué mierdas es. Es que no sé hacer nada. O sea... No sé, no sé, no sé, no sé lo que hay que hacer. No sé, no sé, chicos. No sé. Esto... A ver. Ahí está. Esto. Tampoco. Correcto. Vámonos. Vamos a buscar. Vamos a buscar por este mundo. Me tendréis que ayudar en los comentarios. No quiero ser... Bueno, sí. Vamos a ser... Más que insane. Hostia. Te voy a coger. Ven aquí. Dinosaurio. Se va volando. Se ha cagado. Se ha cagado. Tengo que ir ahí. Yo creo que ese es nuestro destino, chicos. Tengo que ir ahí. No sé si nadando valdrá la pena. Allí hay alguien. Vi en un vídeo de Willyrex que habían tiburones. Ahí he visto... Yo he visto a alguien aquí. Han visto que estoy tomazado y han dicho... Hostia. Vámonos. Que viene este. Mira eso. ¿Qué haces ahí, hijo mío? Ven aquí. Ven aquí, hijo. Ven. Ven aquí. No eres una tortuga. No tengas complejo. Te va a comer un tiburón. Bueno. Que la suerte te acompañe. Vamos a coger piedras. No podemos. No podemos. Las piedras no se pueden coger. Un... Pantolosaurio. Vaya pinchos. Ven aquí, cerdo. No me escupas. Joder. Mierda. Me ha jodido la vida. Me ha jodido la vida. Me está matando. Vamos. Corre, corre, desgraciado. Qué normal. Ya no me sigue. Habíamos liado bastante. Ahora no sé dónde. ¿Esto qué es? Dios. ¿Qué cojones es esto? Estos son pinchos. Yo veo muerte y destrucción. Bueno. Nuestro objetivo era ir allí. Ya me he desviado un poco. No sé si nadando... ¿Qué cojones es eso que hay ahí? Ya no se ve. Bueno, vámonos para allá. Pero no encontrarme con el que escupe, el hijo puta. Me he cagado. Judificated. Hombre, no. Para no cagarse. O sea, tú apareció la piedra ahí de la nada. Fijaros los efectos que hacen... Hostia, tú. Un pescadito. Pero necesito lanzas. Yo no sé cómo va lo de las lanzas. Tengo frío. Colt. Se hace un sol de hostias. ¿Dónde está el sol? Mira, un sol de repámpanos que... Está tan bien hecho. O sea, hay tantos problemas con el juego. Es que... Sale y no sale. Hostia, tú. Cada vez está más lejos esa mierda. Ah, es esa. Claro, antes iba por ahí para... ¿Pero qué hace? Se está repitiendo. Pero ¿por qué me has matado, Janitos? ¿Qué te he hecho yo? A ver, explícamelo. Nivel 18. Contra nivel 1. Vienes, me ves y me matas. No tengo ni mierda en las tripas. Que me he cagado antes. Pedazo de cabrón. Claro que vamos a respanear. Vamos a ver. Janitos de los cojones. Otra vez el sol. Me cago en la marsala. Hace la misma. Hace lo mismo. Pero, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que es una casa. Aquí puedo dormir yo. Mi casita en la playa. Así es que... Ahí está. Touch. Fleur. Ta-ta-ta. Owner Natasha. Person. Ah, es el apartamento de Natasha. Me suena, Natasha. Me suena. ¿Creéis que a este dinosaurio le puedo hacer algo con las manos? Nivel 12. Se pira. Se ha cagado. Ojalá, macho. Tengo un poder... Ancestral. ¿Y este? ¡Que te quites, nen! Déjame en paz, tete. Oh, puta. No, no, no. Vete, vete. Que ese es el que escupe. ¡Corre! Me caga con la marshala. Me caché los mengues. Déjame. Tengo que ir al inventario para subir de nivel. Pero está el dinosaurio ese. Que me persigue. A ver, tenemos la torre más cerca. Espero no encontrarme con ningún... Sobre todo con Hanitor. Que no es colega para nada. ¿Cómo subo de nivel? Ah, vale. Aquí está mina. Ah, vale. El hacha. Vale, vale. Ahora ya, en teoría, se hacen hachas. Vale, vale. Yo quiero llegar a la torre esa. Es mi objetivo, chicos. He aprendido a hacer fuegos. He aprendido a hacer hachas. Ahora queda saber cómo hacerlas, cojones. Supongo que tendré que coger madera y demás. Y hacer mi historia. No sé cómo irá el tema saltos aquí. Pero da la impresión de que nos podemos pegar una hostia considerable. Vamos a bajar poco a poco. Bueno. Nos matamos, nos matamos. Es básico, sí, es básico. Tú bajas por ahí, te baja bien y te matas, te matas. No lo hagáis. Si no habéis jugado nunca este juego y tenéis pensado jugarlo, no lo hagáis. Por cierto, es beta o alfa o no sé qué cojones es, pero tiene muchos fallos. Otra vez estamos aquí. Otra vez estará el puto dinosaurio ahí comiéndose el cacho de mierda ese que se está comiendo. Yo solo quería robar y tengo más hambre que el perro un ciego. Míralo, si es que está aquí el hijoputa. Si es que es este, si es que es el que escupe. Déjame en paz, déjame tranquilo. Tenemos a la tortuga. La tortuga, no sé por qué tiene... Hostia, tú, el tiburón verde. O la tortuga. Hostia, el nivel 40, de hecho. Me da pena, me da pena la tortuga. Estos palos, qué cojones son. Las tuberías. Hostia, cada vez estamos más cerca de la mierda esa. Voy a ir para allá. Daparones, daparones, no os asustéis. Daparones. A ver, veamos. Veamos, las tuberías están por aquí. Ahí está. Vamos a parar de correr un poco. A ver, veamos. Veamos qué cojones es esto. Esto es una casa de alguien. Hola. Hay dinosaurios por todos lados. Me cago en la hostia. Que por aquí no puedo pasar, porque me voy a caer otra vez. Aquí ya no me hago nada, ¿no? Vale, ahí está. Ahí está. Bueno, chicos. Voy a cortar. Intentaremos llegar en el siguiente capítulo a la mierda esa. No vamos a hacer como todo el mundo. Todo el mundo sabe cómo va el juego. Vamos a... ¿Cómo no se debe de jugar a Ark? O sea, porque no voy a aprender. O sea, es muy difícil. Es muy difícil. Vosotros si sabéis, dejadme vuestros comentarios explicándome. Yo prometo que intentaré aprender lo máximo posible. Y bueno, si os gusta, pues ya sabéis. Dejar vuestro like. Dejar vuestro comentario. You did it. Stop moving. I'm not me regañ... Me he quedado sin estamina, chicos. Bueno, pues eso. Lo dicho. Como me he quedado sin estamina. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.